En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en casa Se reunió tanta gente que no había lugar ni siquiera delante de la puerta Y Él les anunciaba la palabra Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres Y como no podían acercarlo a Él a causa de la multitud Levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús Y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Unas escribas que estaban sentados allí, pensaban en su interior ¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando ¿Quién puede perdonar los pecados, sino sólo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra El poder de perdonar pecados, dijo al paralítico Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos La gente quedó asombrada y glorificada a Dios diciendo Nunca hemos visto nada igual En ocasiones, las limitaciones que esclavizan y paralizan a las personas Hacen imposible que por sí solas puedan acudir al encuentro del Maestro Es el caso simbolizado en el milagro que nos describe esta página del Evangelio de Marcos Por eso, el paralítico no llega por sí mismo Sino que es traído por cuatro personas a la presencia de Jesús Quienes con esfuerzo, con creatividad, pero ante todo Con un gran espíritu de su legalidad Hacen posible el encuentro y luego la sanación del que estaba limitado Que también nosotros podamos ponernos en camino Y ayudar a muchos que están imposibilitados de acercarse a Jesús Poniendo lo mejor de nuestros talentos Pero ante todo, nuestro tiempo, generosidad y buena voluntad Para provocar y ayudar que se encuentren con Aquel que es fuente de toda sanidad Que ese espíritu de solidaridad nos mueva siempre a ayudar al prójimo Que el testimonio de estos cuatro camilleros Sea para nosotros también una actitud desafiante De disponibilidad No sólo de llevar a los enfermos evidentes Diría yo, hoy día es necesario, en primer lugar Salir a buscarlos, a visibilizarlos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que siempre se compadece del que sufre Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias!